Dejamos, dejamos la ruta, atento, tranquilidad, vamos a entrar en la avenida Petrini, ahí está, ahí viene mi cristal, ahí viene mi cristal, viene, 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 viene el capatá, ay Mauro, Mauro, entramos, estaba muy tío en la definición, por Dios, Diosos raivista, Diosos raivista, sin duda, son 100 metros, no, ¿qué van a hacer? Viene el capatá, por Dios, viene, viene el Maurito, corre y corre el gurí, tranquilidad, tranquilidad, sangre caliente, corazón a mil, pero mente fría, vamos a entrar en el final, giraremos por Calle Berro, se define, culmina la nueva edición del Exo del Pueblo Rital. En el aire del mundo rural, la radio líder en hipismo. Bueno, bueno, mire, se calteó el capatá cuando pasó, lo puso a correr, son 40 metros, tranquilidad, Nacho, entramos en los 500 finales, ay, corazón, aguantame, ay, en la garganta, no me traiciones, vienen los dos, son 40 metros a favor de la yegua, de la paloma, pero Maurito no se rinde, lo tocó con la puta, en el cuadrín derecho, corre, se desarman, se desarman los dos, pasan el badén profundo, pasan el otro badén, esta es carrera, es carrera, es locura y locura, están los dos, están los dos, en el final, mis amigos, atento, atento, que va a pasar, que va a pasar, atento, 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 que viene, viene el final de la carrera, está siempre, la yegua, atento, para la tierra colorada de Blanquillo, se va, mi cristal, mi cristal, mi cristal, mi cristal, Leonardo, Leonardo Cardoso, la naranja de la paloma, le trae la carga de nuevo, Maurito, no le da, no le da, son 30 metros a favor, mi cristal, la de los malaguetes, Blanquillo, la paloma, urano, Leonardo Cardoso, es el final, esto, es el final, también, para que la presencia de Capatazos, solo los que nunca montaron a caballo, pueden seguir eligiendo, definir en el bitumen, no tienen golletes, son unos inconscientes, dos caballos que vienen corriendo, patinando, Mauro Corrales pierde con un caballo, nunca se anima a soltar la rienda, se juegan el cuero, arriesgan la vida, no puedo creer que se siga porfiando, no pasó nada, porque como dijo el Vasco, algún día Dios es raivista, nos regalaron un gran espectáculo, pero arriesgando el cuero, que no hay seguro que lo pague arriesgar el cuero en estas condiciones, deberían de llegar afuera siempre, Carrerón, brutal, segunda etapa, con una mi cristal que no le gustaba lo duro, pero que el jinete le pidió todo arriba, Mauro Corrales fue conservador, y perdió con un caballo al final, cuando pudo haber ganado, pudo haber puesto más en aprietos a la ganadora, Carrerón, Carrerón.